Grupo Cero Televisión Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero Poesía y Flamenco Hoy estamos de suerte, contamos con la presencia del maestro Manuel Valencia Le tenemos en vivo y en directo, muchas gracias maestro por este regalo que nos haces hoy Entonces vamos a comenzar hoy el espectáculo cantando algunos tangos Va a cantar primero Norma Menaza, la novia de Buenos Aires ¿Qué será el otro? Sombras nada más Acá, acá, me voy a poner aquí como todos los días La cámara que se ve, la cámara que se ve, la cámara que se ve, la cámara que se ve Aquí, aquí Sombras nada más, el sombras nada más Quise abrir lenta de mi bella, mi sangre toda bendita, mi vida Para mirarte, volar y quemando tu mar, viento de morir del fuego. Y sin embargo tus ojos, las humilles, azul que tiene en el cielo. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Entre tu vida y mi vida, son tantas más, entre mi amor y tu amor. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. Encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, metido en mi soledad. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Y hoy sé que es cruel, brutal y es el castigo que me doy Sin decirlo a esta canción ni las nombres, sin decirlo con tu nombre y tu visión Los ojos casi siguen en mi asombro, junto a la sombra de perderte y no morir Perdóname si yo, quien quiso me arrucaré de al fin Si hay llanto, ¿qué puede crecer mi canción? Si estas notas que me hicieron por favor, al final son los inicios Y a brequitas de victoria, con su prision, con memoria Tanto, querido, mi amor, se alzará Cada vez que oigas esta canción A mí lo del filicio me llega al alma Me imagino al pobre hombre o la pobre señora con el cinturón de clavos Debe metafórico Espec ¡Gracias! ¡Gracias! Suena el fuelle, la luz está sobrando Se hace noche en la pista y sin querer la sombra se arriesgó evocando a Cristina, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la noche trajo el canto me obligan a evocarlas a mí también. Mi baile, mi baile, me duele, va soñando con el brillo de tu traje de satélite. Y en pena en el violín que vos sentimental cansas de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será tu voz aquella que una vez de pronto se amargó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durará, tendrá que ser mamal. Pantana de mi alcohol. Como vos, era pálida y lejana, negro en veros, ojos verde y gris. Y era también su boca, entre la luna y la alba, una triste flor de carmín. Un día no se volví esperando, y luego me contaron su final. Por eso, entre las sombras de los tantos, la alegría, me duele, va soñando con el brillo de tu traje de satélite. Y en pena en el violín que vos sentimental cansas de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que otra vez de pronto se amargó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durará, tendrá que ser mamal, tal vez será mi alcohol. Su voz no puede ser, su voz ya se durará, tendrá que ser mamal. balada para un loco las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? salir de tu casa por arenales dormir siempre en la calle y en vos cuando de repente de detrás de un árbol me aparezco yo mezcla rana de penulti y de primer polizón en un viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís pero sólo vos me ves porque los maniquíes me brillan los semáforos de la esquina me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a pareces feliz, feliz y así y así me llevo bailando y me llevo orando me quito el melón para salvarte le regalo una banderita y te digo yo sé que estoy piantao 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 no ves que baila el luna rojando por catrón que un carso de su marcas y niños de luces me baila el luna baila vení volar ya sé que estoy piantao 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 yo miro a los ojos del perro de un morrón y a dos de mi tan triste venimos a sentir el no comer de ti quedando en vergabores loco, loco, loco he tened en mi fantasía por la rivera de tu sábana vendré como una pierna y un headedón a desverar tu ¡cara! loco, loco con una crua sobre el abismo de los potestas sentir que enloquecí, corazón de libertad, yo vas a ver Salgamos a volar, queridos días, subiste a mi ilusión, superescuente y vamos a volar con las promesas, como una bronquina en el dolor de bienes, nos aplauden, viva, viva, los glores de cantar de amor un ángel, un soldado y una lluvia, nos vamos a hacer su entregador nos sale a saludar la gente linda y loco, tuya, señor un rojo, campanarios, con la risa, una lluvia, un peligro y canto a mediador queridos días, viva, los glores de cantar de cantar de cantar de cantar de cantar de cantar si hay un fin, volarte cerca de alombra sin volar películas en ti, volar conmigo ya que enloquecí, corazón de cantar 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 si hay un fin, volarte cerca de cantar 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 cantar de 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 cantar Siempre se vuelve a unas aires, su padre. ¿Tienes la pática? Ok. ¿Tienes la pática? ¿Tienes la pática? ¿Tienes la pática? ¿Tienes la pática? Yo padre, no puedo ser, me reconozco la razón de dormir Encontrarme jamás después, las cosas que perdí, la vida que se fue Ya que casi estoy, nunca me haré, sin que no me voy Encontrarme jamás después, las cosas que perdí, la vida que se fue El fatalismo es su propio ser, y estoy besando tus fantasmas Florofiando galanfosas, por la verdad Esta triunfa, no sé si es, no sé si es así Pongo en vuelta, no sé si es, no sé si es, no sé si es, no sé si es, no sé si es Ya sé que es casual, haberlo morir, y ser una gracia, y ser una gracia Ya sé que es casual, haberlo morir, y ser una gracia, y ser una gracia Para decir adiós, decir adiós, decir adiós a vos Y obrías, y ser una gracia, y ser una gracia, y ser una gracia, y ser una gracia Para decir adiós, decir adiós, decir adiós, decir adiós y el sol se va a ver y el sol se va a ver y el sol se va a ver y el sol se va a morir ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y para terminar mi turno El Ciego y la Novia Un tango compuesto Letra de Miguel Oscar Menaza es un poema de Miguel Oscar Menaza compuesto por el maestro Manuel Valencia que le puso la música le puso la música que le puso la música y le puso la música Amén. Porque si tú no vales, yo ya tengo vergüenza Cuando cruza en el vuelo, de Dios vamos a ver Cuando empieza la delicia, llena el nuevo ser Cuando comienza el amor, siempre llena el amor Como siempre llena el amor, que los dientes de tu amor Cuando cruza en el vuelo, de Dios Y donde cruza en el vuelo, suele hacer sus ejercicios No importa, que se vea, porque es tu piel, la bebé No te encuentras en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en el vuelo, de Dios, de Dios O alguno en el ángel, de Dios, de Dios Con las gracias, las pintas de la luz de la luz No te encuentras en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Están muriéndose Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro Y donde cruza en mis retas, en un cuadro ¡Bravo! No sé qué hacer. Hay un tango que se llama Viejo Smoking que está en la partitura. Así nos apañamos, te envío la partitura. Yo lo tengo, tengo la partitura. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no sé si está aquí. Bueno, yo aquí le puedo enviar el acorde, o sea, el enlace. Igual está en el cárcel. Está en el cárcel, yo lo sé. ¿Ah, sí? Y si no, pues, y si no, también la enumplia. No, me prefiere lo de Viejo Smoking. Lo de Viejo Smoking. Mira, Carlos Vinsac está aquí. Un abrazo, Manuel. Qué alegría verte. Hola, Carlos. ¡Bravo, Virginia! ¡Gracias, Carlos! ¡Qué guay! Esta semana estamos menos lejos, Carlos. Sí. ¡Qué guay que estés ahí! Laura dice, bravo, Mar Marlozada, saludos a Ángel Gitaro. Bravo, Norma Velosa. Gracias, Manuel Valencia. Y por aquí también. Mi, 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 mi. Hazlo bien, eh, que pa... ¿Qué va a hacer? El Viejo Smoking. ¿Va? Ok. Ya, 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 ya. Ejem. Como perro de botón Poco a poco todo ha ido De cabeza para empeño Subió jugo de pileta Y hubo que echarse a nadar Solo vos te vas salvando Porque el paviso es un sueño De al que quiera Dios Que nunca me vengan a despertar Y dejo el loquín de los vientos En que yo también callaba Cuántas mamúsas ganaba En tu solapas lloró Un solapas que con su brillo Parece que encandilaba Y que donde iba sentaba Mi cama de chingón Yo no siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi pasado emprendedor No me arrepiento del vento Ni los años que he tirado Pero lloro al verme solo Sin amigo, sin amor Sin una mano que venga A llevarme una parada Sin una mujer que alegre El resto de mi vivir Vas a ver que un día de estos Te voy a poner de almohada Y tirado en la catrera Te voy a dejar morir Y te voy a dejar morir Viejo en morir De los tiempos El que yo también callaba La milontera más guapa En tu solapas lloró Es tu piel que con su brillo Cuántos vientos se empacaron Cuántos taicas se envidiaron Mi fama de tígolón ¿Has visto lo de flaco? ¿O que es que estoy flaco con el pelo del doctor? ¿Puede ser la de Norpia Andrade o alguna de esas? No, daría a Elena Yo te lo digo bastante ¿Y si no está esta? ¿Encuentro? ¿Ese desencuentro es la que he cantado? ¿En este pelo? La toco en uno menos, pero no tengo la partidura en uno menos Así que nos apañamos con esta Te encanta lo que acabo de decir No tengo la partidura en uno, así que nos apañamos O sea, tengo que transportar No, no, es en ese El re menor creo que me iba mejor, pero... A que lo hagas ahí y ella se apaña Bueno, y ahora, marquesa del tango Estás desorientado y no sabes que tú le hay que tomar para sí Y en este desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés Quieres cruzar el mar y no podés Quieres cruzar el mar y no podés Sando las cosas que no podés Y en este desencuentro con la fe Todos cuentos, todos días En el corso contra manos no de mí ni de tu hermano se te cuelan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con recorto del arpón. Amargo de ese encuentro porque ves que salgues, creíste el nombre de ti, la moral que es inútil. Por eso en tu total, por el acaso de vivir, por el tiro de final que ibas a vivir. Qué desencuentro si hasta Dios destruyó sangre por dentro. Todos juntos y en el bolso contra la mano repitan que a Jesús no te pido que el hermano se te cuelan de la cruz. Me tengo que ir, lo siento muchísimo. Muchas gracias, maestro. ¡Muchas gracias, maestro! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Directamente desde Alemania, Madrid! ¡Gracias! ¡Fraud! ¡Hola, chau! ¡Es una buena pregunta, estamos perdidos! ¡Chao, chau! ¡Gracias! hasta la próxima escenario disponible para que alguna guitarra se siente en su lugar si claro, pero si quiere cantar antes, que no he cantado todavía son y cuarentena ¿qué quiere decir Elena? pues que apurémonos ¿cuánto? ¿media hora? vamos al día ¿le ponemos los dos micros? ya está y el otro está no se cuarta ¿qué pan? y ahí está lo que quería yo soy de Elena y la canción yo soy de Elena y la canción y yo me voy a decir yo soy de Elena yo soy de Elena una canción yo soy de Elena una canción y yo me voy a decir yo soy de Elena una canción yo soy de Elena una canción y yo como te hablar si Après tant d'amour, je t'ai dit Je viens te dire au revoir Je reviens dans un mois, je m'en vais En ton esprit Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagines mes pas Et son nom dans des villes Où les ruches me perdaient jusqu'au parc Des portoilles d'hiver Où les cadres se dressaient Des pierres de siècle me mettaient Dans un marre de l'or de pâté Le futur de ma roue Je suis laïma, une chanson Je suis laïma, une chanson Et je viens de palestine Je suis laïma, une chanson Je suis laïma, une chanson Et je viens de palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Faisant ta main sur mon corps Me mettant ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était d'une affaire Mais ça n'a pas été possible Mais ça n'a pas été possible Avoir ça C'est très facile Je suis laïma, une chanson Je suis laïma, une chanson Et je viens de palestine Je suis laïma, une chanson Je suis laïma, une chanson Et je viens de palestine Je n'ai pas pu voir Te m'entendre, mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais content J'apportais la danse à gîme J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer L'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis laïma, une chanson Je suis laïma, une chanson Et je viens de palestine Je suis laïma, une chanson Je suis laïma, une chanson Et je viens de palestine 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 ¡Gracias! 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 El nerviosismo sobre algunos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. El nerviosismo sobre algunos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, siempre, 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 siempre. Salta con el brincando hacia el amor, se va a llegar sin respirar ni siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo. No, 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 no ¿El flamenco? ¿El teléfono? Bueno, pero no lo voy a necesitar, mira. Un poquito de agua. Ahí dejé el vaso abierto. ¿Qué? Apáratelo. ¿Eh? No, pero para bailar. Ah, para bailar, pues... Tango es un... Un momentito, ¿quieres quedar adentro? Deja, pero un tango por un leleado. ¿Qué? Un tango por un leleado. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias y hasta aquí el espectáculo de hoy de poesía y flamenco, aquí en el Teatrillo Grupo Cero. Pero hay más, no se vayan, que a continuación cantará la marquesa del tango, Elena Trujillo, el tango argentino desde Andalucía. Y después, la voz cortentosa de Clemence Bonis, cantando poemas de Miguel Óscar Menaza, acompañada por Emanuel Alfonso. No se lo pierdan aquí en Televisión Española Grupo Cero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!